Bienvenidos chicas Arriba las chicas solteras Arriba, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Esta canción dice Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a rogar Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a llamar Arriba los bracitos Muchos amores vendrán Díselo Quizás muchos mejores Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a rogar Que se larguen, que se larguen Yo no lo voy a llamar ¡Se alucina! A ver diciendo me voy Que se vayan Muchos amores vendrán Mejores todavía Tú lo has dicho, tú lo has dicho ¡Eso! Arriba las chicas solteras Arriba las chicas solteras Sin llorar Anda diciéndome voy Para que se molestan Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a rogar Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a llamar Escucha Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vayan, que se vayan Yo no lo voy a rogar Díselo Que se largue, que se largue Y yo no lo pienso llamar ¡Sabresito! 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 ¡Es así! Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Arriba las chicas solteras 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 Para todos los grandes amigos ¡Ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso sí! Arriba las chicas solteras ¡Arriba las chicas! ¡Sí, señor! Citura, citura, citura A ver, chicas ¿Cómo se baila? ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Cómo se baila, cómo se goza Cómo se baila, cómo se goza Sabrosura, mami A ver, la cintura, la cintura, esa cintura ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! Pero a ver, vamos a mover la cintura aquí muy bien ¿Con los barrios o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Ahora! ¡Ey! Por favor, Mayita, a zapatear ¡Esa cintura, zapatea, zapatea! ¡Ay, ay, ay! ¡Con eso nos vamos a Huancayo! ¡A la destino, Huancayo! ¡Con Huancayo! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Fomentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa ¿Cómo dices? Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no haces Fomentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa ¡Sabrosura! Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Y busco por eso para mi familia Yo vivo mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Y busco por eso para mi familia Para todos los grandes amigos de las redes sociales ¡Salud! A ver, vamos a invitar a una chica solera Que se haga bailar bailas Vamos a ver quién se atreve a bailar con chispita A ver Ella es, ella es Vamos a ver cómo se baila Envidia, envidia Me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Fomentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa ¡Una guerra de baile! Envidia, envidia Me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Fomentas y dices que tú eres la mejor Haz lo que quieras, a nadie le importa Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco por eso para mi familia Si yo vivo mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde yo vaya No miro a los costados Camino de frente Busco por eso para mi familia Y aquí Rosales Maguita Esto se convirtió en una guerra de baile Vamos a bailar Vamos a ver cómo se mueven las mujeres Ay, ay, ay Demuéstralo, demuéstralo Vamos a ver cómo se mueven las mujeres ¡Como, como! Tanto que el orgullo no vale Esta vida es corta, hay que gozar Porque le envidia más el alma De cada uno vive a su manera ¡Rico! Ah, o sea, todavía encima con bronca O sea, encima con bronca Por favor, mami Si vas a venir a bailar, venga, bailar con más No hay bronca Vamos a bailar ahora Eso Dale, 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 dale Ahí, ahí Vamos con ganas, con ganas, con ganas Tú puedes, tú puedes Ay, ay, ay Síguelo, 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 síguelo Eso Ay, 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 así somos las mujeres Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo Ay, ay, ay No, ya no pueden, ya no pueden mover la cintura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver La cintura, mami Cintura Cintura, 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 cintura ¡Cintura! ¡Para el otro lado! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Ya, ya! ¡Cómo te gusta la cochinada, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! A ver, una vueltecita, esa, 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 esa Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual ¡Qué bonito, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Hacia bailar San Diego, señores! ¿Dónde están los huancainos? A ver ¿Dónde está el huancaino o la huancaina que sale de la cenota? ¡Huancaino, arriba! ¡Huancaino, arriba! ¡Huancaino, arriba! ¿Dónde está aquella huancaina que sale de la cenota? Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomar mi penas ¡Como! ¡Porque mi amor, mi beijo, se fue por otro cariño ¡Porque mi amor, si marcho, me dejo por otro cariño! Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas ¡Sí, ya se ríe! Dos cervezas, por favor, quiero yo tomar mi penas ¡Porque mi amor, si marcho, me dejo por otro cariño! ¡Porque mi amor, mi beijo, se fue por otro cariño! ¡Cantinero, dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas ¡Esa, esa! ¡Dale, dale, 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 dale ahí! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras, arriba! Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomar mi penas Hoy mi amor se marchó, me dejó por otro amor Hoy mi amor me dejó, se fue por otro cariño Dos cervezas, por favor, quiero yo tomar de ti Dos cervezas, por favor, quiero olvidar Hoy mi amor se marchó, me dejó, se fue por otro cariño Hoy mi amor se marchó, me dejó por otro amor Besa, 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 arriba, las manos, arriba, los brazos Tiene su retrato, lloro, cuando éramos felices Tiene su retrato, sufro, cuando éramos felices Tiene su retrato, lloro, cuando éramos felices Tiene su retrato, sufro, cuando éramos felices Ahora sí vamos a bailar Shakatán Vamos a ver cómo se mueven Muchas gracias Vamos a ver cómo se mueven las mujeres ¡Ah, reproducciones! Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma ¡Vale, dale, dale! Vamos a bailar Mayita, por favor Shakatán Ay, 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 ay Síguelo, 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 vamos ¡Vamos, chispita! Shakatán Guas Shakatán Shakatán Pulantru Guas Ay, ay, ay Síguelo, síguelo Guacaínos Arriba Guacaínos Arriba Guacaínos Ya no jalan Ya no suben Y si suben Se resbalan Y los guacaínos Vean todavía Los hombres son así Si suben ya no bajan Y si bajan ya no suben Todos son los apuripayos Arriba 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 ¿Vale bailar Shakatán? A ver Shakatán Guas Guas Shakatán Guas Una soltera nacional Y a ver para bailar Shakatán Nadie se atreve a bailar Shakatán ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Germana! ¡Muchas gracias! ¡Alfroproducciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Tomasito y Karen! ¡Muchas gracias! ¡Báintalo, Rosano! ¡Báintalo, Rosano! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue, sigue, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!